Hoy vamos a hablar de la Nokia N-Gage Nokia N-Gage para algunos Esto es una consola cruza con celular del año 2003 En este caso es la segunda versión así que es del año 2004 Como verán tiene todos los números y las letras clásicas de un celular de la época Y una super cruceta Si la observamos por el lado de atrás tenemos una tapa Sacamos la tapa y encontramos una batería Cero kilómetros como verán Nokia original Donde nos encontramos con un chip Porque no nos olvidemos que esto es un celular O una consola La cuestión es que esto tiene batería recargable La cual la cargamos con ese puerto Con el clásico cargador de Nokia Este de punta fina Al lado tenemos los auriculares Con conexión jack Como dato curioso en la parte de abajo tenemos para cambiar el juego Ahí va puesto el juego Pero en mi caso tengo una memoria de 512 MB Elite Pro High Speed Los juegos que traen son de este tipo Prácticamente son una SD Y como es de esperarse no puede faltar un FIFA También tengo este que es un MotoGP Pero metiendo varios juegos en la memoria Podemos jugar a múltiples juegos distintos Bueno Vamos a encender la nave En un lateral tenemos el botón de encendido Nokia Engage Está mal ahora Está bastante bien de batería Bueno Ahora para ver el menú Tenemos ese botón de menú rarófilo Es cual nos lleva al menú del celular Digo De la consola Pero ojo Miren los juegos que tenemos Sonic ¿Qué hace de Sonic? Con ese botón de liñita Seleccionamos Y damos a abrir Sonic Sonic N Tomás Bravo Eh pero es el Sonic Advance Hecho celular Nótese que dice Pulsa botón 5 5 5 Oh Tenemos a Tails Tenemos a Nurgle A esta nena Y a Sonic Muy completito Ahora Para salir del juego Apretamos esto De cortar Y me corta la llamada Digo me saca el juego Pero el juego sigue corriendo ¿Cómo lo cierro? Mantengo este botón S Selecciono Sonic Y aprieto la C C C Cierra ¿Desea salir? Claro que sí Y ahí cerré la aplicación Después Aprieto esta otra flecha Y cancelo Para mirar el potencial Vamos a abrir el Tomb Raider Ojo con este juego Porque se ve como un Play 4 No como un Play 4 Pero sí como un Playstation 1 Con gráficos tridimensionales Para la época Esto era un disparate Pero mirá si en el 2003 Tu celular va a correr esto Juego Pero por favor Opa Ahora vamos a probar el Sega Rally Buena foto Otra vez el botón 5 Cargando Y vamos al Peugeot Opa Esos gráficos Tres dimensionales Tridimensionales Easy Ride Dobla Con una mano No va a doblar Pum Bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña muestra De la Nokia Engage Pero mirá que chiquita que es Muchas gracias